Esta charla la he titulado Historia Familiar en Tiempos Difíciles Para aquellos que no me conocen, soy su servidor, José Enrique Sánchez Thompson de aquí de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México Es un gusto, como siempre, saludarles Y bueno, para aquellos que vienen como amigos de visita a este taller cabe señalar que este taller está dedicado especialmente para miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si ustedes no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días puede que algunos conceptos, nombres o personajes puede que no los conozcan Se le invita aún así a permanecer de ello, a aprender por el Espíritu y si algún momento lo decide, pues entonces ya integrarse y obtener más información acerca de nuestras creencias como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aquellos que somos miembros de la Iglesia, se les pide, tengamos a la mano nuestras Escrituras ya sea de forma física o digital, para que puedan tomar sus apuntes seleccionar, subrayar y de la manera más práctica, conservar este conocimiento Ahora, vamos a analizar tiempos difíciles Quiero que vean esta imagen y me digan ¿Qué parte de las Escrituras es esto? Aquellos que son maestros o exmaestros de instituto como el presidente Pineda, se les prohíbe participar porque ya se la saben A ver, ¿alguien más que guste abrir micrófono para decirnos qué parte de la historia del Libro de Mormón o el Antiguo Testamento puede ser esta imagen? Es del Libro de Mormón, hermano Excelente ¿Y quiénes son los personajes ahí que estamos viendo? Leí su familia saliendo de Jerusalén Muy bien, eso está excelente y acertaste en el clavo Ahora, quiero que imaginen ese momento y me digan al menos tres cosas por las cuales lo tuvieron o fue una época difícil para la familia de Leí esta circunstancia ¿Alguien más que desea participar? Está abierto el micrófono Dejaron pues su hogar sus pertenencias sus amistades era un lugar donde habían estado por mucho tiempo habían crecido sus hijos y es difícil desterrarse de todo ese ámbito en el que habían vivido Es correcto de ahí atinó muchas cosas trabajo, dinero, cosas, familia fue una circunstancia difícil Ahora veamos ¿Qué le pide al Señor hacer a Leí y a su familia en esa época de una circunstancia difícil? Recién llegados casi casi al desierto ¿Qué les pide el Señor? En la siguiente imagen quizás encuentren algún objeto que les pidió recuperar ¿Lo localizan? ¿No pueden verlo? ¿Qué les pidió recuperar a Leí y a sus hijos el Señor? Que regresara por las planchas Muy bien las planchas de bronce que tenía un sujeto llamado Labán si no me equivoco Ahora las planchas tenían muchas cosas valiosas no solo el conocimiento pues obviamente de la historia de los judíos desde sus principios o incluso los libros del Pentateuco sino también algo muy importante que le causó mucha impresión a Leí y a su familia lo registraron en el libro de Mormón lo podemos ver en primer Nefi 5 en el versículo 14 y yo destaco también el 21 y 22 dice lo siguiente Y aconteció que mi padre Leí también halló sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres por lo que supo que descendía de José y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables sí de gran valor para nosotros por lo tanto fue en la sabiduría del Señor que los lleváramos con nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión Qué interesante, ¿no? En una circunstancia difícil el Señor les acerca a la genealogía a la historia familiar a lo que era de gran valor y en su sabiduría en ese momento de precaución o peligro digamos de adversidad Veamos otra circunstancia A ver ¿Quiénes son ellos? Esta pintura es muy famosa Los pioneros Muy bien Gracias Familia Cruz Bueno, Fami Cruz ¿Me podrían mencionar algunas al menos tres cosas que tuvieran difíciles los pioneros en esa época? Mucha oposición Oposición ¿Qué más? La inclemencia del tiempo Exacto El friazo que se vino ¿Qué más le tocó pasar? Falta de alimento Falta de alimento Fueron básicamente expulsados de su hogar ¿Por ahí alguien iba a decir algo más? Adelante Enfermedades Enfermedades Híjole hasta les cortaron los pies a algunos tuvieron que viajar Bueno, mi esposa destacaba kilómetros caminando Digo Algunos cansamos con pocos kilómetros caminando el trabajo Ahora imagínense caminar esa distancia recorrer medio país Es complicado Eso fue una circunstancia muy difícil Y bueno ¿Qué creen que el Señor les pidió para sobrellevar esa adversidad? Aquí está en esta imagen Que construyeran un templo hermano Muy bien construir un templo que interesante ¿no? El élder Robert D. Hales del Coro de los Apóstoles dijo lo siguiente Para esos primeros santos el participar de las ordenanzas del templo fue esencial para su testimonio al enfrentar las tribulaciones las chusmas enfurecidas el ser expulsado de sus cómodos hogares en Naubú y el largo y difícil trayecto que tenían por delante Habían sido investidos con poder en el santo templo los esposos fueron sellados el uno al otro los hijos fueron sellados a sus padres muchos perdieron familiares a lo largo del camino pero sabían que para ellos eso no era el fin habían sido sellados en el templo por la eternidad que maravilloso que en un momento tan difícil el señor les mandase construir un templo les acercaba hacia el templo y hacia sus ancestros hacia algo que iba a ser de un valor eterno ahora les pido que mediten en la siguiente pregunta ¿de qué manera ayudó a esas personas acercarse a la obra del templo y historia familiar durante su adversidad? mediten brevemente si alguien desea compartir alguna opinión es bienvenida adelante adelante Edgar ellos tenían una aspiración de familias eternas ya ellos ya sabían que iban a vivir por la eternidad entonces eso les acercaba mucho a lo que es a los templos y hacer su historia familiar eso que lo aspiraba a llevar a la familia hacia la eternidad excelente Juan Onofre muchas gracias por el comentario ahora vamos a un primer punto ¿por qué hacer historia familiar? es una pregunta que todos tenemos o al menos cuando iniciamos el presidente Boyka Packer enseñó una manera muy práctica de explicar esto si la verdadera doctrina se entiende ello cambia la actitud y el comportamiento el estudio de la doctrina del evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano y por eso hacemos tanto hincapié en el estudio de la doctrina del evangelio si comprendemos la doctrina de la historia familiar no será necesario hacer tantos talleres seguramente no porque no quieran porque es mejor enseñarlo por la doctrina y que mejor si vamos a doctrina y convenios la sección 128 solamente el versículo 15 ¿alguien me apoya a leerlo? adelante y ahora mis muy queridos hermanos y hermanas permítasme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra como dice Pablo tocante a los padres que ellos y nosotros no pueden ser perfeccionados ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos excelente es necesaria su salvación para la nuestra ese es un principio clave necesitamos salvarlos ahora todos tenemos un papel en esta obra el presidente Brigham Young declaró ¿quién debe representar a los muertos? bueno un hombre es ordenado y recibe sus lavados unciones y dotaciones por decir sus investiduras para la porción masculina de sus progenitores y los de su esposa y su esposa por la porción femenina de esta familia así que nuestra historia no acaba nuestra labor no solo termina con nuestra familia aún la de nuestro cónyuge tenemos que salvar doctrina y convenios también menciona en la sección 85 el versículo 9 y todos aquellos cuyos nombres no estén asentados en el libro de memorias no hallarán herencia en aquel día antes serán desarraigados y se les señalará su porción entre los incrédulos donde es el lloro y el crujir de dientes yo no quisiera estar ahí ahora veamos qué es ese libro de memorias el élder Alan F. Packer de los 70 declaró lo siguiente ese libro de memorias que hablamos hace rato se elaborará con los registros de la base de datos de nombres y de ordenanzas de la iglesia llamada árbol familiar mejor llamado family tree by family search yo verifico así dijo él y agrego registros a esa base de datos porque deseo que los nombres de aquellos a quienes amo estén en ese libro ustedes no qué interesante meditemos ahora en este aspecto de forma introspectiva hay alguno de mis seres queridos que amo que aún no se encuentre en el árbol familiar de family search mediten brevemente esto guárdelo en su corazón y recuerde ese nombre segundo punto cómo debería iniciar a hacer mi historia familiar digo ya tengo el deseo de corazón ya comprendo la doctrina ahora me falta saber cómo iniciamos bueno vamos a una lección de las escrituras primer nefi capítulo 4 versículo 6 creo que es escritura de dominio y aquellos que tomaron ya el taller de historia familiar lo conocen de memoria e iba guiado por el espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer nefi tampoco sabía cómo iba a tener que recuperar las planchas sólo fue diligentemente a hacer iré y haré lo que el señor ha mandado no preguntó cómo a lo mejor si hubiera querido saber cómo pero él fue e hizo así también nosotros vamos de esa manera guiados por el espíritu sin saber de antemano lo que hay que hacer para hacer la historia familiar sin embargo nuestros líderes ya han dado recomendaciones en el pasado el presidente Boyka Packer muy reconocido por su amplia labor y palabras de la obra del templo historia familiar nos dio el siguiente consejo si no sabe por dónde empezar empiece por usted mismo si no sabe qué registro solicitar ni cómo obtenerlos empiece con lo que ya tenga podrían hacer lo siguiente y comienza a recomendarnos a todos consiga una caja de cartón cualquier caja servirá y pongan en un lugar donde estorbe en el sofá en la mesa de la cocina cualquier lugar donde no pase desapercibida esta caja es un ejemplo de las enormes cajas que le llegan a mi esposa porque vende productos para el hogar si alguien no tiene cajas con toda confianza podemos darle llegan cada semana y espero que no sea el impedimento para no hacer nuestra historia familiar después de ello nos da el siguiente consejo a continuación durante varias semanas reúna y ponga en la caja cada registro de la vida de usted como la partida de nacimiento el certificado de bendición de bautismo de ordenación al sacerdocio la graduación de seminario de cualquier índole cualquier documento que hable de la vida de usted reúna reúna diplomas fotografías logros académicos diarios que haya escrito cualquier cosa que tenga que ver con su vida cualquier cosa grabada o registrada que testifique que usted está vivo y lo que ha hecho en su vida una invitación de bodas una fotografía o carta de aquellos años pudiera ser un ejemplo de esto reúna todos esos documentos y pónganlos en una caja guárdelos ahí hasta que haya recuperado todo lo que crea tener ese es el paso número uno y yo creo que hasta eso el más sencillo el presidente Henry B. Eyring nos da este consejo también muy sabio empiecen por hacer cosas sencillas no tenemos que hacer algo muy complejo realmente no necesitamos hacer todo un lienzo de historia familiar sino comenzar poco a poco con ligeras puntadas él nos recomienda anoten lo que ya sepan acerca de su familia y tendrán que anotar el nombre de sus padres y el de los padres de ellos a la vez con sus fechas de nacimiento o de fallecimiento o de matrimonio cuando puedan querrán anotar los lugares de todos esos eventos una manera muy fácil de anotarlo es el cuadernillo mi familia historias que nos unen algunos de estos de esta información de estos eventos ya lo sabrán ustedes y también podrán preguntar acerca de ello a sus familiares eso va a ser algo bastante interactivo y no es un consejo ajeno a las escrituras si observamos la escritura de Euteronomio capítulo 32 en el versículo 7 el señor nos declara acuérdate de tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te lo declarará a tus ancianos por no decir los abuelos y ellos te lo dirán mira que clave de Euteronomio y Moisés básicamente escribiéndonos esto por medio de las escrituras que tendríamos que hacer para la historia familiar meditemos ahora a quien pudiera preguntar yo acerca de mi familia mediten brevemente lo que el señor les está diciendo en esta noche cuando les dio ese nombre en su mente es lo siguiente a quien me está inspirando el señor esta noche a preguntar acerca de mi historia familiar ese nombre o esa persona llegó inspirada para ustedes solo falta que sigan esa inspiración y pregunten el presidente Boyka Packer nos aclaró esta promesa testifico que si empezamos donde nos encontramos en este momento cada uno con su información personal y con los registros que disponemos y empezamos a poner en orden las cosas encajarán en su lugar tal como se debe no tendremos problemas para comenzar nuestra historia familiar si empezamos desde ahí el punto número 3 como podría entonces yo avanzar con mi historia familiar porque sé que aquí en la estaca San Nicolás ustedes son ávidos en la historia familiar y no hay ninguno y no hay ninguno que necesite apenas empezar ya de hecho están algunos hasta atorados con su historia familiar de tanto avance y el presidente no me dejará mentir ¿verdad? ahora solo resta cómo poder avanzar bueno el presidente Boica Packer también nos menciona cuando estemos listos no se dará a conocer todo lo que necesitamos lo encontraremos esperándonos en la encrucijada seguramente si Nefi no hubiera ido a Jerusalén jamás se le hubiera revelado o se le hubiera dado de una manera tan milagrosa la forma para obtener las planchas de bronce eso lo tuvo que afrontar ya en las dificultades durante la marcha así trabaja el señor y también así es el modelo en la historia familiar el presidente Henry B. Eyring nos dijo lo siguiente ustedes tendrán más que su fortaleza natural si deciden seguir trabajando en buscarlos ¿qué fortaleza o qué cosas podemos obtener más allá de nuestras posibilidades para encontrarlos? déjenles cuento estos son los hechos de la compañía hablando acerca de FamilySearch y solo es hasta la reseña de marzo porque no tengo los datos actualizados pero les voy a explicar nomás lo que les espera adicional a su fuerza natural si deciden continuar estamos hablando que en el árbol familiar hay mil doscientos diez millones de personas agregadas en el árbol considerando cada hojita imaginen ese árbol vemos vemos más de siete mil cuatrocientos noventa millones de registros de búsqueda indexados registros que pueden tener tres cinco o hasta veinte personas en cada registro 6.9 millones de documentos familiares agregados como memorias al árbol familiar de FamilySearch eso solo en el mes de marzo FamilySearch además de todo eso incluye una enorme colección de registros históricos con imágenes digitalizadas y disponible para búsqueda entre valores indexados solo en el mes de marzo solo de ese mes fueron agregados más de un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos nombres y eso lo hace cada mes el agregar datos si ustedes hoy no pudieron bueno hace un mes quizás que hicieron su última búsqueda no pudieron encontrar el nombre de su familiar bueno yo les recomendaría si no lo encuentran así y ya probaron diversos modos de búsqueda que les parece si exploran búsqueda dentro de un mes cuando se han agregado otro millón y medio de registros muy probablemente pudiera ya encontrarse ahí y si no una pista que los vincule a encontrar lo que ustedes necesitan eso es la primer cosa que incluye la segunda cosa son foros donde comunidades de usuarios pueden analizar técnicas de investigación consejos y sugerencias o incluso familias de apellidos específicos tienen sus blogs personales FamilySearch tiene wiki de investigación así como también las comunidades de FamilySearch esos foros donde ustedes pueden preguntar a los expertos acerca de cómo referir a la búsqueda de sus antepasados son gratuitos y están en FamilySearch así lo pueden buscar comunidades de FamilySearch tercer cosa que incluye FamilySearch el wiki de investigación que es una herramienta comunitaria semejante a wikipedia pero de genealogía enumera consejos de investigación sugerencias y técnicas basadas en zonas geográficas para la investigación ustedes escriben lo que quieran puede ser un nombre de persona de apellido de lugar y así como wikipedia les va a salir toda la información genealógica concerniente a ese parámetro de búsqueda es una gran ayuda también y guía para todos ustedes en su búsqueda adicional a ello también incluye el catálogo de la biblioteca de historia familiar el cual es un catálogo en línea de registros y materiales que se encuentran y hay tacho ya no es solo en la biblioteca del lago salado de Salt Lake City de historia familiar ustedes pueden consultarlos en línea completamente el catálogo de FamilySearch de hecho ya no es necesario ni siquiera solicitar microfilm todo lo microfilmado ya está digitalizado para que ustedes desde su casa en esta época de pandemia pudieran encontrarlo además de eso también incluye cursos de formación en línea clases en vivo pregrabadas por parte de expertos de la biblioteca de historia familiar en temas genealógicos ustedes pueden checar las clases libremente son videos algunos muy cortos de 5 o 4 minutos y algunas las clases completas si no saben cuál es el enlace o el acceso lo dejo ahí en la descripción FamilySearch Learning Viewer etc copian ese enlace y listo además de todo de vez en cuando cada 15 días aproximadamente nuestros amigos de la biblioteca de historia familiar desde facebook nos invitan a participar de sus clases que las hacen en un horario a veces un poco dificultoso pero que quedan grabadas desde facebook así que pueden verlo ahí sin ningún inconveniente digo el señor nos da consejos y uno de ellos en la historia familiar es bastante aplicado también lo declaró a los nefitas en estos tiempos del libro mormón que andamos leyendo en tercer nefi capítulo 14 el versículo 7 él nos dio pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá yo todavía lo parafrasearía pedid ayuda y se os dará la ayuda buscad nombre y hallaréis nombres llamad para soporte y se os abrirá la puerta de esta manera ustedes pueden siguiendo este consejo avanzar en su historia familiar ahora veamos a quien pudieran pedir llamad buscad etc el presidente Boyka Packer también dijo lo siguiente al avanzar en las encrucijadas nos encontramos con personas que están preparadas para ayudarnos ellas poseen la destreza el conocimiento que resulta ser exactamente lo que nosotros necesitamos pero necesitamos seguir avanzando en ello para encontrarnos estas personas quizás no hubiera encontrado nunca a Soram bueno Nefi a Soram si nunca hubiera ido a esta encrucijada ¿verdad? y tal vez ni siquiera su esposa no sabemos el antecedente ahora meditemos ¿quién puede ayudarme a avanzar con mi historia familiar? mediten brevemente ese primer nombre que vino a ustedes esa persona esa cara que vieron al momento de estar meditando en esto quiero que lo anoten porque el señor les está dando a entender esta noche a quien ha puesto el señor en mi vida para ayudarme a salvar al resto de mi familia esa persona es quien ha puesto al señor y no sé ustedes pero yo guardaría su contacto para escribirle o llamarle prontamente el presidente Harold Billy nos enseña tengo la fe sencilla de que si hacen todo lo que está a su alcance agotando todos los recursos para realizar su investigación el señor les ayudará a abrir las puertas para que sigan adelante con su investigación genealógica y los cielos colaborarán estoy seguro de ello que hermoso sería tener la ayuda de los cielos en esta labor y de hecho la tenemos al estar trabajando en ella hay ángeles que nos apoyan en todo momento en la historia familiar consultores de templo historia familiar que son llamados en cada uno de nuestros barrios y estacas e igualmente líderes de templo historia familiar que ya están al alcance de nuestros barrios para poder preguntar sugerir o pedir ayuda en esta labor e igualmente tenemos incluso remotamente las consultas de la biblioteca de historia familiar aquí es un screenshot de un video para que aprendan si no saben todavía cómo solicitarles así lo buscan en youtube y van a poder encontrarlo y un experto de la biblioteca desde allá de Sol Lake les va a andar respondiendo sus dudas y preguntas tal como lo haría en persona usted yendo a la biblioteca de historia familiar hasta allá a Utah igualmente no es por ser comercial pero nuestro canal de tips de genealogía presenta una gran cantidad de videos y de hecho está hecho basado en aquellas preguntas que nos han mandado de manera que nosotros resolvemos preguntas claves como cómo restablecer cambios cómo cambiar el género de una persona en el árbol familiar corregir errores etcétera así como también vienen recursos como este tipo de charlas que estoy dando en este momento actividades para niños y aún incluso películas para el día domingo que tienen un enfoque de historia familiar así que si ustedes quieren recibir ayuda inspirar o avanzar en la historia familiar suscríbanse otra alternativa que tienen también y aunque no muchos lo conocen es el doctor Armando Ramas una pequeña herramienta digital que hemos diseñado para resolver cualquier duda básica acerca de la obra del templo de historia familiar este ya ha ayudado a más de 500 personas alrededor del mundo en habla hispana así que está a un mensaje de facebook de distancia 24 horas 7 días es su consultor personal que les acerca a los eventos a las clases a los consultores y a cualquier cosa de historia familiar aún incluso un taller completo de indexación sólo para ustedes bueno el élder Melvin J. Ballard del Corum de los Apóstoles nos dijo cuando hayamos hecho todo lo que esté a nuestro alcance el Señor vendrá a nuestro rescate si hemos hecho lo mejor posible y hemos buscado y descubierto todo lo que está disponible entonces el día vendrá cuando Dios abrirá el velo y los registros serán revelados de hecho es una promesa que viene en el libro de Mormón en 1er Nefi capítulo 15 el versículo 14 nos enseña y en aquel día el resto de los de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel y que son el pueblo del convenio del Señor y entonces sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados y también al conocimiento del evangelio de su redentor que él ministró a sus padres por tanto llegarán al conocimiento de su redentor y de los principios exactos de su doctrina para que sepan cómo venir a él y ser salvos esta es una promesa del libro mormón como pocas porque no es una promesa condicional no es si haces esto tendrás esto esta es una promesa de que sí o sí llegarán al conocimiento de sus antepasados porque ustedes son un resto de la posteridad de Jacob el pueblo del convenio del Señor por adopción de los lomos de este Abraham básicamente así que por lo tanto ustedes son dignos poseedores de esta promesa llegarán al conocimiento de sus antepasados no quizás no tal vez llegarás el élder Melvin J. Ballard continúa ellos sus ancestros están orando para que el Señor despierte en sus corazones a su favor ellos saben dónde se encuentran sus registros y les testifico por el Espíritu así lo decía él que el Espíritu y la influencia de sus antepasados guiarán a los que estén interesados en encontrar esos registros qué maravillosa promesa para avanzar en la obra de Historia Familiar mediten a continuación ¿a quién me está guiando el Señor en estos momentos? mediten brevemente y guarde esto en su corazón punto número 4 y ya para finalizar deberíamos hacer entonces historia familiar en esta época de pandemia la escritura es clara en Alma capítulo 15 el versículo 9 se nos dijo y él dijo sí yo creo según tus palabras ¿por qué lo haríamos? doctrina y convenios 2-3 sección 2 en versículo 3 de no ser así toda la tierra sería totalmente asolada a su venida caramba yo no quiero que pase eso ¿verdad? ni usted ni usted ni usted ni nadie de nosotros hay que hacerlo ahora el él de Richard Hescoff nos menciona ¿y usted qué ha hecho? ¿ha orado sobre la obra por sus antepasados? deje de lado aquellas cosas que no tengan importancia y decidase hacer algo que tendrá consecuencias eternas diría mi esposa dejen de hacer tiktoks dejen de grabar historias de facebook con música ¿por qué no hacen historia familiar? doctrina y convenios 124 de los versículos del 32 al 33 nos hablan un planchazo bien claro más he aquí vuestros bautismos por vuestros muertos no me serán aceptables al cabo de este plazo y si no habéis hecho estas cosas para cuando termine el plazo seréis rechazados como iglesia junto con vuestros muertos así dice el señor vuestro dios porque de cierto os digo vuestros bautismos por vuestros muertos no me pueden ser aceptables después de que hayáis tenido el tiempo suficiente para buscarlos y trabajar en mi casa donde corresponde la ordenanza del bautismo por los muertos para quienes se instituyó desde antes de la fundación del mundo cursivas agregadas obviamente para dar énfasis pero este es el plazo este es el tiempo hemos tenido ya creo alrededor de ocho meses de pandemia si no me equivoco creo que es tiempo suficiente para haber trabajado en ello el presidente Russell M. Nelson nuestro amado profeta nos dijo comprenda que cuando hay ausencia de experiencias con dios uno puede dudar de la existencia de dios así que hagan lo necesario para empezar a tener experiencias con él medita a continuación ¿cómo puedo obtener experiencias espirituales mediante la obra del templo y de historia familiar? medítenlo brevemente ¿tienen un ejemplo? les voy a enseñar hay una gran cantidad de actividades de historia familiar que presenta Family Search para todos nosotros no tengo tiempo de hablar de ello ahorita por causa de que se está acabando el tiempo sin embargo les invito a que vean estos videos a detalle en nuestro canal de youtube e igualmente en Family Search ver las actividades y explorarlas ustedes mismos podrían descubrir parentescos con personajes históricos quizás colorear fotografías antiguas ¿qué tal preguntarse cómo se verían si hubieran nacido en otro lugar? descubrirse en ese parecido cómo se verían éter capítulo 12 versículo 24 nos enseña hablando en la debilidad de algunos que pueden ser la misma debilidad de nosotros y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza en nuestras manos he aquí no nos has hecho fuertes al escribir como ocurrió con Moroni que así se sentía bueno el élder David Avednar nos dijo hablando acerca de los jóvenes o los nacidos en esta época particularmente de la tecnología ustedes tienen los dedos amaestrados para textear y tuitear para acelerar y adelantar la obra del señor y no sólo para comunicarse rápidamente con los amigos las destrezas y la aptitud que se manifiesten entre muchos jóvenes actualmente son una preparación para contribuir en la obra de salvación recuerdan la parábola de los talentos aquel que de los siervos que usó su talento y lo multiplicó se le bendijo aquel que lo ocultó debajo de una almucra perdió aún lo que tenía el poco talento que tenía así que en este caso particular yo citaría nomás esas palabras del élder Avednar ustedes tienen los dedos amaestrados para acelerar y adelantar la obra del señor las destrezas y las aptitudes que se manifiestan son una preparación para contribuir en la obra de salvación y todavía cursiva agregada por nuestros muertos el presidente Dalina Chaux él nos dijo debemos comprender que en la obra de redimir a los muertos hay muchas tareas que cumplir y que todos los miembros deben participar en ella eligiendo mediante la oración las formas que se adapten a su situación particular una frase muy inspiradora que yo quisiera memorizar a cada miembro de la iglesia la voy a decir para que la repitan mentalmente cada uno de ustedes estas fracciones y la analicen debemos comprender que en la obra de redimir a los muertos hay muchas tareas que cumplir y que todos los miembros deben participar en ella eligiendo mediante la oración las formas que se adapten a su situación particular cada uno tiene que decidir cómo va a entrar en esto y hacer su parte para participar en esta obra inspirado mediante la oración pero todos debemos participar en ella meditemos cómo puedo yo ayudar en esta tarea monumental de la obra del templo historia familiar mediten brevemente y actúe en consecuencia diría el manual de Bencígueme presidente Boyka Packer nos dijo como ya mensaje casi final ninguna obra ofrece mayor protección a la iglesia que la obra del templo y la investigación de historia familiar que la acompañe ninguna obra surte un efecto más purificador sobre el espíritu ninguna obra que llevemos a cabo nos da mayor poder ninguna nos exige una norma más elevada de rectitud mi esposa mencionaba que da gracias a Dios en todo esto de dar gracias porque hemos sentido con familia esta protección al trabajar en la obra del templo e historia familiar ninguno de nosotros ha caído enfermo en esta época de pandemia y es una bendición porque hemos estado expuestos y vaya que muy expuestos sin embargo el Señor nos ha protegido no es raro que las personas más longevas de la iglesia sean aquellas que trabajen en la historia familiar ¿verdad? ahora mediten a continuación ya para finalizar ¿no desearía yo que desearía que yo y mi familia fuésemos protegidos en esta época de pandemia hoy y siempre? creo que no necesitamos pensar mucho esta pregunta ¿verdad? la mayoría de nosotros diría la respuesta sí entonces ¿qué estoy esperando? trabajemos en ella yo sé mis hermanos que estamos en la iglesia verdadera sé que tenemos un padre celestial amoroso el cual se preocupa y ama de manera singular a cada uno de sus hijos escucha nuestras oraciones sabe de nuestros pensamientos nuestras debilidades nuestras flaquezas aún incluso en las necesidades de recibir ayuda desde lo alto para poder sobrellevar aquellas cargas aún las tareas que nos ha asignado como la obra del templo historia familiar sé que al acercarnos en oración meditar acerca de nuestros ancestros y seguir las impresiones que recibieron en esta charla ustedes serán guiados a las personas a los lugares y a las acciones correctas y al tomar decisiones adecuadas para hacer esos cambios y entonces acercarse más a su familia en este y el otro lado del velo estas son obras majestuosas de amor yo deseo que así como esta foto nos veamos digo no conozco a todos ellos son parte de mi familia lo sé por los registros familiares pero no conozco sus nombres no los vi en carne propia pero yo espero en verlos así como familias felices alegres en una fiesta y que me puedan recibir con ese gozo y abrazarlos y estrecharlos en esos lazos de amor les deseo lo mismo a todos y cada uno sé que esta obra es verdadera la dirige el señor Jesucristo dirige esta iglesia y esta es su obra la obra del templo y de historia familiar comparto esta charla con mucho amor y humildad y lo hago en nombre de Jesucristo amén amén la invitación abierta a mi canal y inscríbanse en Facebook y con esto concluye este seminario titulado historia familiar en tiempos difíciles muchas gracias por su atención y gracias por la oportunidad de participar en esta charla chau y ¡Gracias!